Según el blog directo al paladar, hay investigaciones que detallan que es importante consumir de dos a tres porciones de cereales en cada comida, es por eso que el pan es fundamental en nuestra dieta pues es fuente de hidratos de carbono y un vehículo para la obtención de vitaminas y minerales. Precios por mayor en kilos según la central mayorista de Antioquia, papa criolla 2.800 pesos ha bajado, lulo 2.600 pesos ha bajado, brócoli 3.500 pesos ha subido, pollo entero 11.000 pesos permanece estable, precio por mayor por unidad según la central mayorista de Antioquia, huevo a 400 pesos ha subido, huevo doble a 420 pesos ha subido, huevo triple emplea 450 pesos ha subido. El pan es un alimento básico elaborado a partir de la cocción de harina mezclada con agua o leche y otros posibles ingredientes, está presente en la humanidad desde la prehistoria y desde entonces se han ido modificando sus métodos de preparación y sus ingredientes, dando origen a una infinidad de tipos de pan. En Colombia el consumo diario de pan es indispensable para el 70% de la población, según un estudio realizado por Teas Tomorrow, además de esto existen más de 25.000 pastelerías y panaderías que registran ventas superiores a 3 billones de pesos y generan aproximadamente 400.000 empleos directos, contribuyendo en gran medida al desarrollo industrial. El pan de grano entero es un alimento con un gran contenido energético y su consumo de forma esporádica puede aportar poca grasa y una gran cantidad de nutrientes al organismo. En una dieta de 100 gramos este alimento cuenta con 210 calorías, 52 gramos de carbohidratos, 7,5 gramos de proteína y 7,5 gramos de fibra. Sus vitaminas más abundantes son las del grupo B como la B1, B3 y B6 y sus minerales más destacables son el calcio, hierro, magnesio y zinc, siendo este último importante para ayudar a la cicatrización y el metabolismo de los carbohidratos. Asimismo varios estudios científicos han analizado el contenido nutricional del pan y uno de estos realizados por la Escuela de Medicina Wake Forest de los Estados Unidos afirman que consumir 2,5 raciones de pan integral al día reduce un 21% el riesgo de sufrir cardiopatías. Para el consumo de este alimento se recomienda una guía detallada de un médico especializado.